Para nosotros como adultos no podemos dejar de pensar que en la familia no va a suceder. Entonces, cada vez se está hablando más de suicidio, hay señales claras, debemos de estar pendientes de esos focos rojos para poder salvar vidas. Acudir, en este caso a la agrupación, solicitar como director, y ya lo están haciendo aquí las escuelas, los talleres que se están llevando a cabo de lunes a viernes ahora. Estar más pendientes como sociedad, ocupados, para que podamos ayudar a estos jóvenes y que ninguno más se nos escape por lo que dicen la puerta falsa. Estamos listos, somos personas activas, que estamos pendientes de ir a los nichos de las escuelas, capacitando adultos, capacitando maestros, directores, jóvenes, que nadie más se quede sin saber qué hacer en caso de que alguien se quiera quitar la vida. Debemos de saber que si hay niños y jóvenes en nuestra familia, bueno, ellos tienen un porcentaje alto, un riesgo alto de estar padeciendo ansiedad, que es muy común en los niños y adolescentes, o depresión. Y son muy claras las señales, te voy a dar dos. El niño o es introvertido o tiene extrovertido, ¿no? Demasiado. Entonces quiere decir que algo está pasando ahí. A la mitad del taller nos damos cuenta que ellos están ansiosos de que alguien les preste atención, de alguien que esté capacitado para darles respuestas a esa situación que están viviendo, que están viviendo con mucha depresión, con mucho dolor, con muchas ganas de gritar y de decir que necesitan ayuda, solo que no saben cómo hacerlo y algunos están cortándose, ¿no? Que ese es un primer paso. No quiere decir que quieran quitarse la vida, no lo hacen con la intención de quitarse la vida, pero sí con una manera de escape, ¿no? De pasar el dolor emocional al físico. Y después cuando termine el taller ellos están listos para recibir la ayuda.